Estamos con Mario Charras, que bueno, lo citamos en realidad para que nos explique o para que nos cuente un poco sobre este Partido Obrero Tendencia. Queremos que nos cuente, bueno, quién lo conforma y obviamente el porqué de que se dividió, podríamos decir de algún modo, el Partido Obrero. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los espectadores. Sí, bueno, mirá, lamentablemente desde hace un tiempo esta parte hay una ruptura dentro del Partido Obrero, a título personal yo creo que esto viene desde hace 5 años atrás cuando se formó el FIT y Jorge Altamira tuvo que ir a las internas del Caño. Bueno, para mí comienza ahí, es una discusión que está todavía sin cerrar dentro del Partido, pero bueno, desde hace 2 años y medio, 3 años a esta parte, sí, como bien lo dijiste, hubo una ruptura dentro del Partido Obrero y los que no estamos de acuerdo con la dirección nacional del Partido Obrero formamos el Partido Obrero Tendencia. ¿Qué fue lo que hizo tomar la determinación? Bueno, desde la tendencia del Partido Obrero, nosotros veíamos que había una adaptación al sistema democrático y burgués por parte de un sector que ahora maneja el Comité Central del Partido Obrero que había tenido una desviación hacia este sistema burgués, que era la capitulación a tener más diputados, a tener más senadores, como si de esa forma se pudiese solucionar el problema del movimiento obrero y de los trabajadores. A ver si la esencia de un partido revolucionario trotskista, trotskista como somos la izquierda, en este punto del Partido Obrero, por lógica y consecuencia no estamos a favor del Congreso y no estamos a favor de la Cámara de Senadores porque sabemos que es un ente que va a dictar leyes purés precisamente para la burguesía, no para el campo popular o el movimiento obrero, como vemos periódicamente. ¿Qué pasa si no? Los jubilados no ganaríamos y los pensionados, yo estoy cobrando 13.000 y pico de pesos, decimos si una persona puede vivir con 13.000 pesos, tengo que seguir trabajando. Si todo trabajador ganara el costo de la canasta familiar que en este momento, no lo digo yo, lo dicen las autoridades nacionales, está alrededor de los 80.000 pesos, cosa que no es así porque el promedio de un salario, promedio estoy diciendo, de un salario a nivel nacional es de 30.000 a 35.000 pesos, entonces nos falta mucho para llegar al costo de la canasta familiar, estoy hablando. No para decir, me doy el lujo de... No, 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 para vivir dignamente. ¿Por qué no votan todas esas leyes? Porque si el manejo político lo tienen ellos, no lo votan porque son partidos burgueses y van a hacer política para la burguesía, no para el campo popular y el movimiento obrero. A veces se sigue la discusión esta de la grieta, de macrismo, kirchnerismo. Ahora yo me hago una pregunta, o mejor dicho, le hago una pregunta a la teleaudiencia. En los cuatro años de Macri, el gobierno de Cristina Kirchner, de kirchnerismo, era mayoría en las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Macri pudo gobernar cuatro años, cuatro años, con leyes votadas por el kirchnerismo, mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Cuál es la grieta? Es una pregunta que dejo para la teleaudiencia. ¿Cuál es la grieta? La verdadera grieta, que es lo que no nos van a decir, es entre el campo popular y el capitalismo. Esa es la verdadera grieta. Es una grieta de clases, no es una grieta de partidos políticos. Los partidos burgueses, por lógica, van a ser políticos para la burguesía, no para el campo popular y para el movimiento obrero. ¿Se entiende? Entonces, nosotros consideramos desde la tendencia que hubo una desviación política hacia esa democracia burguesa de parte de, bueno, Romina del Plá, que están capitalizando Néstor Pitrola, Guillermo Cain, Gabriel Solano, que son los que hoy en día manejan, a ver, manejan. Dictaminan política para el Comité Central del Partido Obrero, con lo cual estamos totalmente en desacuerdo. Y decimos que realmente entraron en una desviación. Y esto con elementos de causa. La última, entre comillas, el último gran error que han tenido fue haber votado la ley que votaron en el Congreso, donde permiten que el pueblo palestino siga siendo exterminado por el gobierno israelí, que es un agente de Norteamérica impuesto en Medio Oriente, porque la ley no la hace el presidente de Israel, sino que se la dictaminan desde Estados Unidos, para continuar con la masacre y el aplastamiento del pueblo palestino, el cual nosotros reivindicamos por su lucha. Bueno, esta gente votó la ley para que el gobierno israelí pueda todavía, aún más, presionar sobre el pueblo palestino. Una locura. Y más lamentable es después la excusa que pusieron. Después de 10 días de haberla votado, hubo un gran revuelo a nivel mundial, porque un partido trotskista había votado una ley como esa. Y adujeron que no habían tenido tiempo de leerla. No digas nada. Callate porque es tratar de apagar el incendio con nafta. Entonces, esa es otra de las desviaciones que nosotros consideramos que tiene esta sección del partido obrero trotskista a nivel nacional. Por eso, la creación de la tendencia desde hace dos años a esta parte, dos años y medio, los cuales ya llegamos a 1.300 compañeros expulsados, oídos del partido, porque ellos no quieren decir que nos expulsaron, ellos dicen que nosotros no fuimos solos, no oyendo en su momento todos los planteamientos propios que tiene la propia ley orgánica del partido, donde permite que cualquier compañero que no esté de acuerdo con la política de la dirección pueda formar una fracción o pueda formar una tendencia. Está en los estatutos del partido. Cuando hubo un sector de compañeros que quisieron formar una tendencia para elevar escritos para ser estudiados, no lo permitieron y los expulsaron. Yo soy uno de ellos a cansalto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!